hola buenas noches técnicos y técnicas de emergencias sanitarias bienvenidos a vuestro rincón del técnico en emergencias sanitarias en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es una ambulancia de soporte vital básico sus características sanitarias y la dotación de personal que tienen que tener pues nada veamos al grano en este tema nos incumben varias leyes principalmente el decreto 836 del 25 de mayo del 2012 curiosamente el día de mi cumpleaños este real decreto establece la normativa que tienen que cumplir los vehículos sanitarios su dotación y el personal que van ellos para transporte sanitario por carretera en el territorio español este documento es un artículo 2 establece los tipos de ambulancias que operan en el territorio español entre ellas de las que vamos a hablar hoy las ambulancias dedicadas a prestar soporte vital básico y qué es una ambulancia de soporte vital básico como bien indica este documento una ambulancia de soporte vital básico es un vehículo de tipo asistencial que está destinado a prestar soporte vital básico y asistencia sanitaria inicial que quiere decir esto que este vehículo no sólo es para ir a hacer una rcp como podrías confundirse al abrir la palabra soporte vital básico ni sólo da un apoyo básico la asistencia sanitaria inicial ya que el personal que va en ellas son personal sanitario como así establece su título regulado en el real recreto 1937 del 2007 del 29 de octubre donde se crea la titulación y sus enseñanzas mínimas de técnico en emergencias sanitarias clasificación cine 3 rama profesional de sanidad por lo tanto según la ley vigente del territorio español como se regula la ley 44 del año 2003 del 22 de noviembre que en su artículo 3 que su artículo 3 establece los títulos sanitarios de formación profesional por lo tanto todo título de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior creado antes de salir esta ley y posteriormente como así acredita el dicho artículo son personal sanitario con todos sus derechos y obligaciones que conlleva así que ya queda claro que en todas las ambulancias del territorio español va personal sanitario en las asistenciales de las no asistenciales en las de en las ambulancias de tipo b su dotación de personal mínima es dos técnicos en emergencias sanitarias o un extranjero con título equivalente homologado en el territorio europeo con una excepción como así como se establece su disposición transitoria segunda que establece que todo personal que el los últimos cinco lleve como mínimo tres años prestando servicio en estos vehículos quedará automáticamente habilitado para poder seguir ejerciendo su profesión en este tipo de unidades y es como ya he comentado antes entre comunidades autónomas pueden haber diferencias ya que las comunidades autónomas tienen asumidas la gestión de la sanidad sanitario que llevan las ambulancias de tipo b dedicadas al soporte vital básico se puede dividir en varios departamentos material en situaciones que corren peligro la vida material de inmovilización material de curas el diagnóstico material de oxígeno terapia y medicación en estos dos últimos apartados puede haber muchas diferencias según la comunidad autónoma vamos a hablar en términos generales vamos a empezar con el material en situaciones que corre peligro la vida este tipo de unidades deben de llevar un desfibrilador externo semi-automático que puede tener o no capacidad de monitorización incluso en algunos en algunas comunidades autónomas como cosi-osimetría a través de pulso y otras funciones como posee la conexión por vía remota al centro de coordinación de emergencias deberán disponer también unas orofarencias para permeabilizar la vía aérea y mantenerla abierta debe llevar un AMBU dispositivo ambulante de ventilación manual AMBU AMBU no solo la marca que yo también me lo pensaba muchas gracias la marca fue posterior a la creación del dispositivo este AMBU debe de llevar bolsa de reservorio conexión a fuente de oxígeno y mascarillas de todos los tamaños también llevamos de llevar un aspirador de secreciones con sondas orofaringias sondas de tipo Yankauer para aspiración de la creación toral y un torniquete sé que aún no hay comunidades que no llevan torniquete aquí en la comunidad valenciana nos lo han puesto este año básicamente este es el material más común que se suele llevar para situaciones que corren peligro a la vida y hay alguna comunidad autónoma que les están poniendo mascarillas laringias a las básicas ya que como test podéis utilizar dispositivos orofaringios es decir cualquier dispositivo que sea supraglótico que no pase de la glótis pasamos al material de inmovilización células semirrígidas normalmente neopreno con una barra de aluminio en su interior flexible que se puede doblar para moldarla a la forma de la fractura o del miembro células de vacío que no comprimen las células de vacío no comprimen las extremidades las que comprimían eran las neumáticas por eso están en desuso las células de vacío no comprimen también disponemos de colchón de vacío que tiene múltiples usos desde trasladar una fractura a un hueso largo como puede ser el fémur caderas politraumatizados grandes quemados pacientes que es peligroso que se puedan mover como la disección aórtica en mil situaciones más positivo tretacameral más conocido como dama de elche movilizador de cráneo movilizador de cabeza etcétera camilla de tijeras todos conocemos la camilla de tijeras camilla normalmente de aluminio o plástica o de material plástico que se puede partir por la mitad para recoger al paciente como si fuese una cuchara también se puede utilizar como si fuese una tijera abriendo sólo la parte de los pies abriéndolo como si fueran las tijeras y cerrándolo cerrándola alrededor del paciente también disponemos de tablero espinal para traslado del punto A al punto B no se hace un traslado a un hospital con el tablero no es recomendable se traslada sólo en la camilla o en colchón de vacío la propia camilla de la ambulancia con cinturones de tres puntos que son los que además de llevar la parte del toras llevan dos cintos más que se unen al primero y se cierran también disponemos de lona de rescate que es una camilla de lona que se utiliza para evacuación de zonas difíciles como un paciente que te cae en el baño con la lona es muy fácil sacarlo ya que es como una sábana pero es rígida y dura y aguanta más de 150 kilos de peso finchas para inmovilización de pacientes psiquiátricos o agitados collarines semi rígidos collarines semi rígidos y cabristrillos aunque estos últimos a mi no me gustan mucho yo prefiero hacer un vendaje del po que queda bien cogido el brazo del cuerpo y no se mueve con el cabestrillo el brazo queda libre también disponemos de material de curas donde podemos encontrar básicamente gasas a granel gasas estériles compresas estériles vendas de crepe vendas cohesivas no confundamos con la adhesiva estas que comento son como si fuesen velcro se enganchan sobre sí misma y se pueden quitar y poner a aflojar venda de crepe y venda de gasa orillada alcohol agua oxigenada con la isidina material de diagnóstico comúnmente compuesto por un fonendoscopio aparato de tensión digital en algunos sitios también manual manguitos de adulto obeso pediátrico y neonatal un glucómetro un termómetro y una linterna de exploración ocular material de oxigenoterapia gafas nasales de adulto y pediátricas mascarilla mascarilla efecto venturi de adulto y pediátricas que es la mascarilla común la normal que se regula la FIA2 y suele llegar hasta el 50% mascarilla de reservorio para adulto y pediátrica que van con una FIA2 del 50 al 100% y mascarilla para pacientes con teracostomía que en colocarse en la cara se colocan encima de la sonda del estomago fluidoterapia aquí también hay variaciones según comunidades autónomas hay sitios que no llevan directamente otros llevan casi lo mismo con SAMU con una avanzada que en la avanzada se llama SAMU otros llevan algo menos hablo en general lo mas común suelo fisiológico suelo glucosado suelo glucosalino ringer del lactato expansor del plasma también se dispone de pegatinas adhesivas para sujetar los abocats abocats de todos los números equipos de gotero llaves de tres pasos jeringas de todos los tamaños agujas de carga cutáneas intramusculares etcétera medicación en cada comunidad autónoma trabajan de una forma aquí en la Comunidad Valenciana en este momento las básicas no solemos llevar de dotación medicación hay sitios que comentando con su centro de salud donde están ubicados o el pueblo donde están ubicados suelen llevar algo de medicación también hay gente que su mochilita particular lleva algo de medicación hay medicación que los test bajo orden estricta de un facultativo por ejemplo coordinador médico por teléfono es legal administrar x medicación por vía oral rectal son lingual vía tópica mucosas y hay dos medicamentos que bajo orden médica se dejan inyectar de forma intramuscular que es el glucagor en caso de una hipoglucemia severa y adrenalina en caso de un shock anafilático donde si no se actúa el paciente puede perder la vida pero todo bajo orden de un médico coordinador lógicamente no creo que ningún compañero en su mochila personal lleve ampollas pero puede ser que en su ambulancia sí las lleve en algunos sitios llevan incluso ampulario que llevan prácticamente la misma medicación con soporte vital avanzado pues bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy se está enganchando medita le pido disculpas llevo unos días un poquito cansado hemos tenido mucho curro espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros y darle a la campanita si no nos enteráis cuando suba un vídeo muy buenas noches y como siempre digo nos vemos cuando suenen las sirenas no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos